Estamos con Ivana Braes, la delegada local de Educación. Bueno, Ivana, acaban de tener una reunión con docentes y directivos de la Escuela Hogar. Precisamente, ¿cuál era la circunstancia que hacía que solicitaran tu presencia? Bueno, en el día de ayer enviamos desde la delegación una nota a la dirección de la escuela donde el Ministerio de Educación le daba el espacio, o sea, permitía el acceso de la empresa que va a construir el CEM48 tan solicitado y con tantas manifestaciones para su realización. En el día de hoy, la empresa puede ingresar al predio y comenzar la obra de esa tan esperada escuela. Ante esa nota que envié a la directora de la escuela, hoy se han reunido los docentes y solicitan de que se realice un corrimiento de la edificación, del edificio de la escuela. Entonces me han citado, ha llegado el gremio UNTER, y el gremio UNTER lo que dice es de que ellos directamente no van a permitir que se realice la construcción del CEM48 dentro del predio de la escuela hogar. ¿Cuáles son los motivos que hacen que UNTER y los docentes se nieguen de alguna manera a la construcción de una obra de la escuela? No, la dirección de la escuela y los docentes simplemente piden que se corra la construcción unos metros, primero para que no se vean tan comprometidas las secuoyas, porque en el momento que se vino a hacer la planificación de la obra, nosotros lo que le pedimos a Arquitectura Escolar es que tuviera en cuenta dos secuoyas que hay acá. Entonces la escuela estaría implantada en el medio de las dos secuoyas, no corren peligro las secuoyas. Para esto ya se acercó, según me dijeron, la conseja Lube, la cual va a ser todo un escrito sobre qué cuidado tienen que tener esos árboles y a decir a la empresa que en caso de que se dañaran les corresponde una multa, no tengo bien en claro cómo es. ¿UNTER tuvo acceso al proyecto de cómo va a ser instalado el nuevo edificio para poder presentar esta queja? UNTER no tiene por qué tener acceso al proyecto, en realidad para esto hay gente... Pero para hablar con propiedad y decir córranlo para acá, para allá, porque entonces no saben dónde se ubica. UNTER directamente dice que ellos no van a permitir la construcción del SEM 48 dentro, o sea, al lado de la escuela hogar. Recordemos que este terreno pertenece al Ministerio de Educación, no pertenece a la escuela hogar número 268. Mientras quede el espacio, y ustedes pueden ver todo el espacio que les queda de patio hacia el lado izquierdo de la escuela, y que los espacios sean los correctos, yo sí acepto el pedido de los docentes y de la dirección de la escuela que me solicita si yo puedo preguntar o puedo gestionar, dirían, es lo correcto, que se corra un poco, unos metros, para que no quede un edificio tan pegado al otro. Básicamente hay dos reclamos, entonces, por un lado el personal docente y directivo de la escuela que pide el corrimiento, y por el otro lado a UNTER que no quiere la construcción en este lugar. Exactamente, aclaro, yo vine porque me llamó la directora de la escuela, para lo cual los docentes querían hacerme esta petición, que por favor se corriera para que no esté tan sobre las secuoyas y tan sobre la escuela. O sea, UNTER vino y viene a hablar con los docentes porque dice que no va a permitir la construcción del CEM48. ¿A título de qué? Porque tiene que estar en otro lugar. No lo sé, no hable demasiado con ellos. Me van a agradecer mucho. Me van a agradecer, muchas gracias. Hasta luego.